Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... Continúan apareciendo extractos, información sobre el libro Finding Freedom, de Amidus Kovic y Karin Durant, la biografía sobre los duques de Sussex. Así es, mis estrellas, esto va para largo, así que pónganse cómodos o cómodas. Kate Middleton y Meghan Markle nunca se hicieron amigas, mientras que la duquesa de Sussex estaba decepcionada de que Kate nunca se acercara a ella o la visitara, según esta nueva biografía. Según los autores de Finding Freedom, las duquesas lucharon por superar la cortesía a distancia y no tenían nada en común más que el hecho de que vivían bajo el mismo techo en el Palacio de Kensington. A pesar de esta frialdad, Meghan se sintió herida por las historias periodísticas de las duquesas en duelo o de las duquesas en conflicto, y estaba enojada por el fracaso de la oficina de prensa del Palacio para corregirlas. Extractos del tan esperado libro levantan el velo respecto a la salida de los Sussex de la realeza, pero las fuentes de Palacio temen que dar explicaciones sobre las quejas de Harry y Meghan empeoren la disputa entre la familia. Según los autores, hombre de Scobie y Carlyne Durant, Meghan esperaba que Kate se acercara a ella, que se aproximara, le tendiera la manita y le ayudara mientras se convirtiera en miembro de la realeza. En cambio, la pareja de mujeres no tenían nada en común aparte del hecho de convivir en el mismo palacio. Para cuando Meghan se convirtió en parte de la familia, la pareja de mujeres todavía no estaba más cerca que antes del año 2018. Según una fuente, Meghan estaba decepcionada de que no se hubieran unido, pero no estaba perdiendo el sueño por eso. El libro también detalla un momento incómodo en el Palacio de Kensington en el año 2017, cuando Kate salió de compras en su vehículo, su Ranch Rover, a pesar de que Meghan también iba a la misma calle, es decir, la dejó solita, no le dio un aventón, un ride. Aunque algunos asistentes afirmaron que las cuñadas hablaban y se enviaban mensajes de texto con regularidad, apenas habían pasado tiempo juntas para la boda de Meghan y Harry. El libro también revela cómo Meghan consideraba algunos comentarios y relatos sensacionalistas como sexistas y prejuiciosos hacia las mujeres ambiciosas de color, como ella, etiquetadas como exigentes y agresivas. Un amigo cercano de Meghan dijo a los autores, Duquesa diferente, eso es con lo que la gente tiene un problema, es la persona más fácil del mundo para trabajar. A algunas personas simplemente no les gusta el hecho de que ella se destaque. La biografía escrita por estos periodistas, Scooby y Durant, que son admiradores de la pareja, se han propuesto con este libro cambiar la historia, corregir el rumbo y centrar la atención de ellos en sus proyectos benéficos. Los Sussex dicen que no contribuyeron con el libro, pero el recuento, la historia de Scooby y Durant, se basa en una amplia visión por parte de los amigos de la pareja. El duque y la duquesa de Cambridge respondieron a través de terceros a los reclamos sobre este libro o de este libro, en el cual se menciona que rechazaron activamente a Meghan Markle. Los autores de Finding Freedom afirman que las relaciones entre los Sussex y Cambridge se volvieron tan amargas que Kate despreciaba a su cuñada como miembro de la realeza. Pero los amigos cercanos de William y Kate emitieron una feroz defensa insistiendo en que la pareja había desplegado la alfombra roja para Meghan y hecho todo lo posible para dar la bienvenida a la actriz estadounidense a la familia real. Según los amigos, los Cambridge dieron la bienvenida a Meghan con los brazos abiertos, invitándola a Anmer Hall, su hogar familiar en Norfolk, donde Kate preparó personalmente comidas veganas para la prometida de su cuñado. William y Kate también invitaron a los amigos de Meghan, a las damas de honor y a los pajes, a una fiesta antes de su boda con Harry en mayo de 2018, y la entusiasta fanática del tenis, Kate, le pidió a Meghan que se uniera a ella en el Royal Box en Wimbledon durante dos años consecutivos. Es completamente incorrecto sugerir que no hablaron, y simplemente es incorrecto decir que los Cambridge no fueron acogedores, dijo un amigo de los Cambridge a The Mail. ¿Cómo puedes decir que no fueron cálidos o acogedores? Cuando recibieron a Meghan para Navidad. La invitaron a su santuario interior totalmente privado en Anmer Hall, e hicieron todo lo posible para que se sintiera como en casa. Ellos personalmente cocinaron su cocina vegana favorita. No podrían haber sido más acogedores. Según el libro, Meghan estaba decepcionada de que ella y Kate no se hubieran unido en esta posición que compartían, y se enfureció por los persistentes informes de los medios, confirmados por los asistentes de palacio, de que había existido una discusión sobre la vestimenta como dama de honor de la princesa Charlotte, la cual había dejado a Kate llorando. Esto en una indicación de la desconfianza que se desarrolló entre las dos mujeres. Una amiga de los Cambridge reconoció que Kate había desairado a Meghan en el servicio de la Commonwealth en marzo, lo que marcó su última aparición como una royal. La amiga de los Cambridge dijo que sus acciones nacieron por pura frustración por el comportamiento de Harry y Meghan sobre su retirada de la vida real, de la vida royal, anunciada en Instagram y el lanzamiento del sitio web de Sussex Royal. La fuente reconoció que Kate rechazó a Meghan en la puerta oeste de la abadía de Westminster, pero agregó que eso fue después de que los Sussex emitieron esa declaración incendiaria y la información sobre el sitio web. Pero amigos de los Cambridge rechazaron las afirmaciones del libro The Finding Freedom de que Kate y Meghan apenas intercambiaran una palabra en el famoso evento de polo del King Power Royal Charity Polo Day el año pasado. En lo que pretendía ser una muestra pública de solidaridad, Meghan y el bebé Archie animaron a Harry que estaba en el campo de polo y Kate y sus hijos George, Charlotte y Luis por su parte animaban a William. Todos vieron a Kate y Meghan charlando. Ella, Meghan, tenía al bebé y Lucía fue realmente dulce, insistió un amigo. George se acercó a Archie y le acarició suavemente la cabeza. Luis estaba riéndose y haciendo reír a Meghan. Fue realmente positivo y feliz. Sin embargo, los aliados de los Cambridge aceptan que la relación que una vez fue cercana entre los hermanos ahora es tensa. Dijeron que William había quedado triste y decepcionado por las afirmaciones del libro The Finding Freedom. William esperaba que todos hubieran dejado atrás las cosas, pero claramente ese no es el caso, dijo un amigo. Está un poco triste y decepcionado de que se hayan vuelto a revolver las cosas, que hayan vuelto a golpear el avispero. Estaba extremadamente molesto y dolido en su momento, en enero, cuando Harry se retiró de sus deberes, y su relación con su hermano todavía es bastante distante. Si bien los Sussex y los autores de Finding Freedom insisten en que la pareja no dio entrevistas para el libro, describen una representación extremadamente halagadora de ellos. En extractos que surgieron ayer, se afirmó que Harry y Meghan se frustraron tanto por lo que percibieron como una falta de voluntad para discutir su futuro y llegaron a considerar llegar sin previo aviso para enfrentar a la reina. Finalmente decidieron no hacerlo, pues hubiera sido una violación extraordinaria del protocolo real. El libro también sugiere que la pareja Meghan y Harry se molestó cuando la reina no incluyó una fotografía de ellos y Archie en su escritorio cuando firmó su discurso de Navidad el año pasado. Los autores dicen que Meghan consideró que la decisión de despojar a Harry de sus mecenascos militares como parte del llamado Acuerdo Mexit tras la cumbre en Sandringham el 13 de enero era innecesario. Para entonces, la pareja, Meghan y Harry sospechaban profundamente de los funcionarios que elaboraban para cada una de las casas palacios. Por ejemplo, Palacio de Kensington, Palacio de Buckingham y la Casa de Clarence. Todas estas, según sugiere el libro, todas estas casas están en competencia cada una tratando de superar e incluso ocasionalmente sabotear a la otra. La pareja de duques, según Find Your Freedom, se sintió cada vez más frustrada por la operación de comunicaciones del palacio, por la forma en que se comunicaban con el exterior. Sin embargo, un ex miembro del personal le dijo a The Mail on Sunday que era un entorno de trabajo muy desafiante. Fue una gran presión y extremadamente estresante. Nada fue lo suficientemente bueno. Siempre vieron lo negativo en todo. Nada es culpa suya, siempre de otra persona. Son víctimas profesionales. Un portavoz de Meghan y Harry dijo, el duque y la duquesa de Sussex no fueron entrevistados y no contribuyeron con este libro. El libro se basa en las propias experiencias de los autores como miembros del cuerpo de prensa real y de sus propios informes independientes. Los autores Scooby Durant también revelan que Harry pensó que William era un snob después de que su hermano le advirtió que tomara las cosas con calma con Meghan Markle cuando un cortesano real en aquel entonces llamaba a la actriz la corista de Harry. El duque de Cambridge le dijo a Harry que no apresurara las cosas y tomara todo el tiempo necesario para conocer a esa chica en medio de temores de que el hermano menor estaba cegado por la lujuria hacia la actriz estadounidense. Las fuentes afirman que tranquilo y racional, William solo conoció a Meghan varias veces antes de casarse con Harry quien no puede evitar tomarse las cosas demasiado personalmente y William quería asegurarse de que la estrella de suits del drama legal tuviera las intenciones correctas. Pero el duque de Sussex estaba furioso con su hermano mayor y leyó entre líneas creyéndolo crítico y condescendiente y en última instancia un snob. Una fuente le dijo a los autores Scooby Durant que Harry se enojó cuando William le advirtió, no sientas que necesitas apresurar esto, tómate todo el tiempo que necesites para conocer a esta chica. Después de todo, estos son dos hermanos que han pasado toda su vida con personas tratando de aprovecharse de ellos, dijo la fuente. Ambos desarrollaron un radar para detectar ese tipo de persona, pero como William no sabía mucho acerca de Meghan, quería asegurarse de que Harry no estuviera cegado por la lujuria. Otra fuente afirmó Harry estaba enojado o cabreado porque su hermano le preguntara algo así. Algunos sintieron que era una reacción exagerada. Para entonces, esto lo resume como personas. William se vuelve pues la persona calmada y racional y Harry, quien no puede evitar tomar las cosas demasiado personalmente. Cuando Harry y Meghan comenzaron a salir un miembro de la realeza, se refirió a la actriz como la colista de Harry, mientras que otro le dijo a un asistente ella viene con mucho equipaje. Incluso se escuchó a un cortesano de alto rango decirle a un colega hay algo en ella en lo que no confío. Un amigo cercano de Harry afirmó que el duque estaba al tanto de esta conversación y agregó, es extremadamente protector con Meghan, él entiende que muchas personas están en contra de ellos y hará todo lo posible para mantenerla a salvo y lejos de ser lastimada, incluso si eso significa distanciarse de esas personas. La duquesa de Sussex cree que las mujeres exitosas de color como ella están etiquetadas erróneamente como exigentes o agresivas, afirma esta controvertida biografía. Un amigo cercano le dijo a los autores de Finding Freedom que los cortesanos consideraban a Meghan una duquesa diferente y que algunos no la querían porque se destacaba. Fue una temporada de criticismo hacia Meghan con muchos buscando cualquier cosa y todo para criticar. Poco después del matrimonio de Harry y Meghan en 2018, surgieron informes sobre cómo Meghan no estaba perdiendo el tiempo en poner su propio sello en la realeza. Se dijo que la ex actriz tenía una ética de trabajo formidable. Se levantaba a las 5 de la mañana todos los días y emitía una serie de ideas a sus asistentes clave para que les dieran forma. Sin embargo, en su libro, los autores Omid Scovey y Caroline Durant sugieren que la duquesa, que Meghan, estaba molesta por la forma en que se representaba o se interpretaba su naturaleza decisiva y asertiva. En el libro aparece escrito, Meghan sintió como si algunos de los comentarios y las historias de los tabloides fueran más que un choque cultural, eran sexistas y prejuiciosos. Si un hombre se levantaba antes del amanecer para trabajar, era aplaudido por su ética de trabajo. Si una mujer lo hacía, se le consideraba difícil o una perra. El doble estándar se exacerbó cuando se trataba de mujeres de color exitosas, a menudo etiquetadas como exigentes o agresivas. Los autores continuaron afirmando que si bien el racismo tomó una forma diferente en el Reino Unido respecto a Estados Unidos, sigue arraigado aquí. Según los informes, Scovey, que tiene un padre escocés y una madre iraní, dejó su primer trabajo en la revista Heat después de que un ejecutivo lo maltratara racialmente. Se afirma que un miembro del personal del Palacio de Buckingham dijo una vez que estaba sorprendido de escuchar al periodista real, que fue a una escuela pública, hablar con la pronunciación correcta. En su libro, los autores afirman que el racismo tomó una forma diferente en el Reino Unido, distinta que Estados Unidos, pero no se puede negar su existencia y cuán arraigado está. Un tema principal del racismo en Reino Unido se centra en la cuestión de quién es auténticamente, entre comillas, británico. Puede manifestarse en actos sutiles de parcialidad, microagresiones, como la del empleado del palacio que le dijo al coautor birracial de este texto, nunca esperé que hablaras de la manera que lo haces. O el titular del periódico, Memorandum a Megan, los británicos preferimos la verdadera realeza a la realeza de la moda. Mientras el columnista criticaba a Megan por sus editoriales de Vogue, había otra forma de leerlo, de interpretarlo, y esta era, que ser británico, para hacerlo, había que nacer y criarse en el Reino Unido y ser blanco. En los meses despejados que siguieron a su boda de cuento de hadas, el duque y la duquesa de Sussex disfrutaron de una adulación general. A todos lados que iban, a los cuatro rincones de las islas británicas, hasta Australia, Nueva Zelanda, Tonga y Fiji, les esperaba una alegre bienvenida. Pero según la biografía, disfrutar de esta buena voluntad no fue suficiente para los Sussex. A mediados de 2018, el ambiente todavía parecía positivo, el estado de ánimo aún era optimista. Cuando un simpatizante le preguntó un día a Megan, durante una visita a la reina cómo había encontrado su primer mes como parte de la realeza ya casada, la duquesa simplemente declaró maravilloso. Pero la biografía sugiere que esta fase no duró mucho. Cada vez más Harry se había frustrado de que él y Megan pasaran a un segundo plano respecto a otros miembros de la familia. Si bien ambos respetaron la jerarquía de la institución, fue difícil cuando quisieron centrarse en un proyecto y se les dijo que un miembro de la familia de mayor rango, ya fuera el príncipe Guillermo o el príncipe Carlos, tenía una iniciativa o gira anunciada al mismo tiempo o coincidiendo con sus proyectos así que tendrían que esperar. En lugar de tomar esto al pie de la letra, Harry después de todo era sexto en línea de sucesión al trono, el libro afirma que la pareja creía que estaban siendo retenidos y que tenían las alas cortadas. Y en el libro se pregunta, se cuestiona, se hace una pregunta. Después de todo, los Sussex no habían llevado a la familia real, como sugiere el libro, a nuevas alturas en todo el mundo y la habían hecho más identificable, entre comillas, con aquellos que nunca antes habían estado interesados en la realeza. De hecho, según los autores de Finding Freedom, la pareja reflexionó que merecían algo mejor, que esto no era una cuestión de jerarquía, sino evidencia de fuerzas más oscuras en el trabajo. A medida que su popularidad creció, también lo hizo su sentido de derecho. No importa el rey en espera, Carlos o William y Kate, los Sussex eran las estrellas más grandes ahora. Entonces, ¿por qué no estaban recibiendo la mejor parte o la mejor tajada de este pastelito de atención? Esta pregunta planteada en el libro quizás va al corazón de su sentido de agravio, y el agravio nunca está lejos de la historia tejida por los autores Scooby y Durant. Los críticos argumentarán que por mucho que criticaran las injusticias percibidas, Harry y Meghan no protagonizaron una película de Hollywood o un drama de televisión, sino un programa de larga duración llamado Monarquía, con sus propias tradiciones, siendo las más importantes el deber y el reconocimiento al jefe de esta monarquía. Bueno, y en esta parte de la transcripción o análisis que hacen los editores de Daily Mail sobre el extracto del libro, la transcripción literal sería un poco confusa en español, por lo cual sería más fácil hacer una analogía con el Jardín del Edén, con el libro de Génesis, cuando Adán y Eva se sienten, tomarán conciencia de sí mismos tras probar la fruta prohibida. En este caso, haciendo una analogía en esta parte, Harry y Meghan tras la boda se describen a sí mismos como parte de la monarquía moderna, como una fuente de vitalidad para la casa real, por lo cual no podía la pareja entender por qué tan pocos dentro de palacio estaban protegiendo sus intereses, los intereses de los Sussex, pues eran un gran atractivo para la familia real. Pero el libro afirma que algunos cortesanos trataron de ponerlos a prueba. El príncipe Harry sintió que los funcionarios simplemente no querían a Meghan y no se detendrían ante nada para hacerle la vida difícil. El cambio no ocurre de la noche a la mañana en la familia real. La familia real prefiere pequeños retoques a seguir una modernización radical, pero Harry y Meghan querían moverse rápido, cambiar las cosas rápido. Una forma de eludir los protocolos y contraatacar fue a través de su sitio web SussexRoyal.com, que utilizaron como arma de relaciones públicas, usándolo para emitir pronunciamientos punzantes tanto antes como después del méxit. Su declaración sobre sus razones para renunciar causó ondas de choque. Los ayudantes, los cortesanos, incluido el secretario privado de la reina Edward Young, estaban furiosos, dice el libro. A las oficinas privadas no les gusta este tipo de comportamiento, dijo una fuente familiarizada con las negociaciones. Es profundamente insalubre e inoportuno. Pero fue la reacción devastada de la reina y el príncipe Felipe lo que más sorprendió a Harry y Meghan. Un asistente citado en el libro dijo, Los Sussex estaban muy contentos cuando enviaron la declaración. Sintieron que habían recuperado algún tipo de control. ¿Era esto lo que ella, Meghan, quería desde el principio? ¿Pero a qué precio? Hirieron profundamente a la familia. Incluso los autores de este libro, Omid Scobie y Caroline Durant, reconocen que esto fue un error. Más inquietante, sin embargo, fue la reacción de la familia hacia el sitio web que habían lanzado, dice la biografía. Un miembro de alto rango de la familia, dijo los autores. El elemento sorpresa, el ocultamiento hacia la reina, para los otros directores que son muy conscientes de esto, con razón fue profundamente perturbador. En otra parte, el libro señala, incluso fuentes cercanas a Harry y Meghan tuvieron que admitir que la forma en que la pareja se vio obligada a abordar la situación, al mantener a su familia y a su equipo a oscuras respecto a su sitio web, creó mucha mala voluntad en el hogar y especialmente en la familia. Una creciente sensación de lo que parecía paranoia aumentó la sensación de aislamiento de la pareja, y para consternación del palacio decidieron consultarlos con menos frecuencia. No es que no fueran receptivos de ninguna manera a los consejos. Un informante de palacio le dijo a Made on Sunday, La idea de que alguien pueda decirle al duque y la duquesa de Sussex que hacer es simplemente ridícula. Querían tener todas las ventajas y privilegios reales, pero poder usar eso para ganar millones de dólares sin supervisión, eso nunca iba a ser posible. Ahora culpan a la institución y gritan, no nos queda otra opción, pobres de nosotros, es risible. Antes de mudarse al extranjero, inicialmente a Canadá, la pareja estaba emocionalmente agotada, según el libro. Tal era su sensibilidad hacia las críticas. Harry incluso se quejó de los comentarios hechos en los artículos sobre la pareja. Lamentó haber abierto el enlace, haber hecho clic en uno que decía, el mundo sería un lugar mejor sin Harry y Meghan. Su estómago se hizo un nudo cada vez que veía este tipo de comentarios, dice el libro. Pero no solo los trolls en línea persiguieron a Harry, los enemigos dentro del palacio podían ser igual de desagradables. Apenas pasó una semana sin que un aspecto de sus asuntos internos o asuntos de discusiones privadas se tergiversaran y se filtraran a la prensa, afirman los autores del libro. Sentían los duques que había muy pocos miembros del personal de palacio en los que pudieran confiar. Antes de abandonar el Reino Unido, Harry incluso presionó a la reina y a su padre para que le cambiaran a varios asistentes clave. Harry se sintió utilizado de inmediato debido a su popularidad, la de Harry y Meghan. Perseguido por la prensa debido a la fascinación del público con nuestra nueva clase de pareja real, y menospreciado dentro de los muros de la institución por ser demasiado sensible y franco, afirma el libro. También revela que Harry y Meghan habían deseado inicialmente crear su propia casa individual en Windsor, donde vivían en Frogmore Cottage, después de separarse del palacio de Kensington. Pero altos funcionarios rápidamente descartaron esa opción, diciendo que tenían que operar bajo el manto del palacio de Buckingham. Esto llevó a la pareja a sentirse cada vez más amargada por el hecho de que se les obligaba a tomar un asiento trasero respecto a miembros de la familia de alto rango como Carlos y William. Durante meses, la pareja intentó expresar estas frustraciones, pero afirman que las conversaciones no condujeron a ninguna parte, por lo que Harry estaba tan decidido a resolver el asunto de una vez por todas cuando Meghan y él regresaron al Reino Unido tras sus vacaciones de trabajo en Canadá tras la Navidad. La nueva biografía afirma que todos tuvieron la oportunidad de ayudar, pero nadie lo hizo. Para la pareja, la persecución se manifestó de muchas maneras. Se ofendieron cuando ellos y el bebé Archie quedaron fuera de las fotos familiares mostradas durante el discurso de la reina el día de Navidad. Fuentes de palacio explicaron que las fotos fueron elegidas para representar la línea de sucesión, pero esto no cuajó con los sussex, no les pareció una buena explicación. El libro afirma que esto era otra señal de que necesitaban considerar su propio camino. En otra parte del libro se afirma, Harry sintió como si él y Meghan hubieran sido marginados por la institución y no fueran parte fundamental de su futuro. En el libro, tal como se informó en The Times, el libro aborda informes de que Harry también estaba enojado por la sugerencia de que Meghan era la única responsable de la decisión de abandonar la vida royal, la vida real. Harry decía que era algo que siempre había deseado, pero que Meghan simplemente le abrió la puerta o aceleró las cosas. En cuanto a su esposa, a Meghan, ella, llorosa, le dijo a un amigo en marzo, Renuncia toda mi vida por esta familia, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario, pero aquí estamos, es muy triste. Mientras ella sufría, Harry también sufría. Para él, el aspecto más desmoralizador, de acuerdo con el Mexit, era ser despojado de sus nombramientos militares honorarios. Hablando sobre los nombramientos militares, Meghan luego le dijo a un amigo, Era tan innecesario, y no se trataba solo de quitarle algo, sino también de toda la comunidad de veteranos militares. Desafortunadamente, los poderes de la institución son mayores que yo. Los autores del libro mencionaron, respecto a las negociaciones del Mexit, que Harry comparó sus reuniones durante toda la semana como pararse frente a un pelotón de fusilamiento. El libro afirma que las parejas apenas hablaron en el servicio de la Commonwealth en la abadía de Westminster, a pesar de no haberse visto desde enero, y que la duquesa de Cambridge rechazó a Meghan durante el compromiso real final de los Sussex. Omid Scobie, quien escribió el libro, le dijo al Times, Durante el compromiso del Día de la Commonwealth, Meghan intentó hacer contacto visual con Kate. La duquesa apenas la reconoció. Despreciar a propósito a tu cuñada, no creo que haya dejado un gran sabor en la boca de la pareja. Bueno, ahora procederé a leer algunos de los amables comentarios que tuvieron la gentileza de escribir en el video de ayer. Ernie Pérez escribió, Esta pareja es horrible, refiriéndose a los Sussex. Pueden sacar lo que quieran, ya que la verdad está en la mira de todo el mundo. Marcela Mars escribió, ¿Cuál activismo social? Lo único que buscan con su fundación es llenarse los bolsillos de dinero sin tener que trabajar. Deanna Mersey escribió, Nunca imaginé que tanta desfachatez pudiera caber dentro de las personas, simplemente todo lo relacionado con Harry y Meghan es nauseabundo. Astrid Segal opinó, H&M no merecen lástima, solo al chiquito Archie. Marcela Mars opina, Harry es un pelele de su mujer, es de dar lástima. Jesse Campos escribió, La chica Z con la que nadie quiere trabajar ya me tiene hasta la coronilla, y Harry no se queda atrás. Dana Ali opina, El libro es totalmente una farsa, igual que Meghan y Harry. Todo lo que mencionan allí es mentira. Genia opina, Ay Dios, ¿Cómo es eso que empezó a escribir el libro hace dos años cuando se casaron y ya estaban quejando? Que dos personas más hipócritas es H&M. Por su parte, Nilsa Pérez escribió, Desde hace rato se habla de que Harry y Meghan estaban contribuyendo con el libro y ahora dicen que es mentira. Lo bueno es que vemos la realidad de lo que ellos hacen, ya nada de lo que hagan o digan será cierto. Luz Stephens escribió, ¿Qué mujer más racista? Ella misma a ella misma nunca le han gustado ni los propios de su color, cito, puros rubitos. My Love escribió, Que estos dos desubicados de Meghan y Harry se mantengan alejados de la familia Cambridge, porque solo provocan problemas y causan alboroto con su lloradera. NG opinó, Resumen, Todos son malos, Fuimos víctimas desde el principio, Yo me esforcé, Yo intenté, ¿De verdad alguien dudaba de que este libro trataría solo de victimismo y atacar a sus enemigos número uno a los Cambridge? Marcela Mars escribió, Harry y Meghan solamente demandan a la prensa para poder tener publicidad. Johnny Henniguel por su parte escribió, Hola Tony, Toda Inglaterra está apoyando a Katie William. En cuanto al libro, se sabe que todo lo que está escrito en él son calumnias y mentiras, pues los Sussex tuvieron mucho apoyo, tuvieron su oportunidad. Los Cambridge han tenido un comportamiento intachable, genuino y generoso, demostrado con hechos, mientras tanto los Sussex tenían un pésimo comportamiento. Meghan fue incapaz inclusive de filtrar una mentira sobre un romance de William que afectó a toda la familia. Vicky San Miguel escribió, ¿Qué cosa que los problemas entre los hermanos Windsor empiezan después de aparecer Meghan? Adriana Granado opinó, Lógicamente van a decir que MM y Harry no tuvieron nada que ver y no declararon nada. Jan Jani opina, ¿Renuncié a toda mi vida? ¿Qué vida, mi game? Ni su familia la conocía, tuvo los contactos para atrapar al bobazo Harry y ahora es conocida por ser trepa. Joanna Silver escribió, Meghan es la persona más mentirosa que conozco, ella no renunció a nada pues todo su equipo vino a trabajar con ella, ya tenía todo un plan, todo lo tenía calculado desde antes que conociera a Harry. Elsie Valencia opina, No Tony, los cortesanos viboritas son los fans de Meghan porque ella es la víbora. Lillian Tejada escribió, ¿Qué cuento tan mal hecho? Y se ríe mucho, jajajaja, ese cuento no se lo cree nadie. Genia escribió, Ese libro es una fuente de dimes y diretes, fulano y mengana dijeron, jijijiji, siguen echándose caca encima. Manuela Reynoso Ortiz escribió, El señor Tony no inventa, lee, lo que uno hace es su propia narrativa, el señor Tony no inventa nada, es honor escucharle, esto es para aclarar que usted está a favor del príncipe Harry, Dios le cuide, apreciable señor Tony, atentamente, M. Reynoso. Saludos Manuelita Reynoso. Alexandra García escribió, Cada vez más elegante Tony, muchas gracias Alexandra, me ruborizas. Lillian Tejada escribió, Megan es un pájaro de mal agüero. A B escribió, William y Cathy, siempre lindos y con buena disposición para el trabajo, dignos sucesores de la reina Isabel. Silvia escribe, me parece que William y Kate son herederos a la corona, pretenden la misma atención. Saludos desde Italia, saludos Silvia. Lillian escribió, resulta ahora que el libro que ellos empezaron a promocionar, ya no se ha escrito por autorización de ellos, que no participaron de ninguna entrevista, cuando hace dos meses no hacían sino hablar del lanzamiento del libro, y que Megan estaba deseando que todos conocieran su verdad. María Lucía B se escribió, hacerle caso a tontos es engrandecerlos, eso dice mi mamá, por eso no voy a mencionar nada más de estos tontos. M. B escribió, Harry Mandelón y Mick Ayn, los demandadores seriales, cómo admirar a los Sussex, imposible para mí. Está genial, no tomar partido, tu imparcialidad es primordial, Tony. Procuramos hacerlo, Mav, saludos. Ana Marino escribió, no me interesa para nada el tal librito, una farsa como todo lo de esta, entre comillas, famosa parejita. Maggie Tim escribió, sábado social, ¿verdad, señor Tony? Por eso tan elegante, nada que no supiéramos sobre el dichoso libro, siempre victimizándose, ¿hasta cuándo? Gracias Maggie, saludos. Manuela Reynoso opina, señor Tony Miscatón y que es un honor escucharle, Dios verdadero del cielo, le cuide y guíe sus pasos atentamente. M. Reynoso, muchas gracias Manuela Reynoso, saludos. Gabriela C. Dolina escribió, par de acomplejados, claro que Carlos y William tenían presencia. Rocío Rodríguez escribió, qué pena me da decirlo, pero Megan y Harry son un par de y puntos suspensivos, no me lo soporto. Seale A. Escribió, qué mal huele esto para Beatriz, no le veo futuro a ese matrimonio. Aún si ya no pasara nada entre Edomapel y su ex, cosa bien dudosa, él demostró no tener consideración por la sensibilidad de su esposa. 13. Ariadna escribió, William y Kate van a ser los reyes de Inglaterra, M. y H. nunca serán nada. Magenega opinó, ay Megan, tú corrías a llorarle a Harry por lo que diz que te hacían, metiendo cizaña a tu marido. Miriam Escamilla López escribió, Don Tony se ve muy guapo y elegante, respecto a Megan y compañía ya están dando patadas de ahogado. Muchas gracias Miriam, saludos. Marcela Mars escribió, pero cuál racismo, si ella es la principal racista, si no que explique por qué cada día se ve más blanca. Diana Mercy escribió, Tony, qué guapo estás con ese traje, saludos para ti, muchas gracias Diana. Ese quien escribe, qué clase de libro es eso, más bien parece una novela llamada Harry y Megan, las serpientes lloronas y mentirosas, personaje principal, Harry el mandilón. Sandra Ramos escribió, eso de los sussex es gracioso, ellos estaban frustrados, porque tenían que ceder el protagonismo, es que nunca entendieron que él es el sexto en la línea de sucesión. Lily escribió, Edo tendrá toda la vida que estar en contacto con la madre de su hijo, es un lazo que siempre los va a unir, pero de ahí a que tengan algo, hay mucho trecho. Carmen G escribió, si Megan dice que la trataron mal desde que llegó, por qué no se retiró a tiempo. Rocío Rodríguez escribe, ojalá sea el último libro que escriban este par de locos. María Santi opina, este libro como todo lo de Megan es una mentira, si la trataron tan mal, por qué quería seguir trabajando a medio tiempo para la familia real. Cuando les dijeron que no, fue que se enojaron y comenzaron a limpiarse el zapato con los demás. Omid es el exnovio de Marcus Anderson, que vive desde Canadá y hasta la actualidad con M y H. ¿Cómo van a decir que no está el libro dirigido por M? Ridículos. Isabel Martínez Cruz escribe, no tienen edad ni contenido para una biografía, debe ser un libro de chismes aprovechando su salida de la casa real. Además de Harry, lo sabemos todo, Megan no tiene relevancia para una biografía, su origen ya no es trascendente, puesto que ya hay inclusión. No pasa de ser un cómic. Gracias Tony. Gracias a ti Isabel, saludos. Lulu López escribe, pues ellos no van a ser los reyes, que quiere la condenada Megan. Maribel Erazo escribe, hola Tony, buen sábado, parece que Miguein no entendió que tanto Carlos como William tienen otro papel dentro de la corona por ser herederos al trono. Harry ya pasa muy atrás. Miguein quería tener más protagonismo. Chequita CR escribe, ¿esto es en serio? ¿Ahora resulta que no les dieron cámaras? Patricia Ortega Rojas escribe, minuto 505, ay Tony, me mataste de la risa con tu alegoría a Harry. Veremos cómo le va ahora que ya no tiene deberes reales. Felicidades por el video. Muchas gracias Patricia. Lily Poop escribió, al parecer la señorita Wang no quiere quedar como despechada. Nadie se siente tan feliz como ella se muestra al ser dejada por su pareja por otra de status royal. La víbora es mi gain, venenosa y peligrosa. Rampage escribió, yo sé cómo podemos tener a Doña Megan, M contenta. Hagámosle una máquina de hacer dólares blancos. Y se ríe mucho, lol. Yadira Gómez escribe, el príncipe Harry nació en este medio, los problemas surgen con la llegada de Megan a la familia, eso indica dónde radica todo, aparecer como víctimas de personas de bajo perfil, respeto para la familia. Read My Brain Mezán escribió, o sea, esta biografía, más bien, los deja mal parados a los Sussex, par de envidiosos. O sea que, ellos jamás pudieron entender que Carlos y William son los herederos del trono, que era obvio que las prioridades eran o son para ellos, quédense ubicados la verdad. Melel Yaya escribió, como que Beatriz comparte a Edo, los padres se separan de las mujeres, no de sus hijos, y Beatriz sabía que tenía ese niño, que va a ser hijo de Edo para toda la vida. Carmen G. escribió, ¿en qué país vives? Tony, en México. Carmen G. Saludos. Gamoneto Gammo escribió, pues, ¿qué esperaban los apestusex? William y Kate serán reyes. Rampash escribió, muy padre el video, Mr. Tony, saludos, usted Mr. Tony, nos está dando un relax en medio de esta pandemia. Es bonita la idea de escuchar los comentarios from you, gracias desde un pueblito lejos de la civilización. Rampash, muchas gracias por tu comentario, saludos, y afortunada eres de estar lejos de lo que llamas la civilización. Aquí todo mundo está con miedo de estar cerca uno de los otros, por el condenado virus travieso. Te felicito, Rampash. Margarita León escribió, yo necesito oír algo nuevo, no se daban cuenta que ella quería ser reina, por favor. Rampash escribió, lol, lol, o sea, se rió mucho, yo nunca vi a esa chica amarrada, ni percatada, ni ubicada, esa mujer, ni el mismo padre que la trajo al mundo engendrándola. Rosario Esteves escribe, más de lo mismo, llorar y llorar, como la canción, o el pepino, se repiten, que pereza de pareja. Claudia Viles, hola Tony, que guapísimo, gracias Claudia, que amabilísima, saludos. Patricia Lobo escribe, va, se han ido, pues adiós. Rosaura Levy escribe, los Cambridge la analizaron, ya están felices en Los Ángeles, sean felices, ¿por qué les duele tanto? Milenita Pilser escribe, me ha gustado mucho sus videos, señor Tony, muchas gracias Milenita, saludos. Rosaura Levy escribe, pero ella lo sabía, ¿por qué se casó? Aquí tengo la duda, si se refiere a Megan, o se refiere a Beatriz. Manuela Reynoso escribe, buen día señor mecatrónico, un honor escucharle, Dios del cielo, lo bendice usted, y a su hermosa familia, gracias Manuelita. Nananenu escribe, no entiendo que esperaban, los Wessex, por ejemplo, Edward es hijo de la reina, pero no es el heredero, ¿por qué razón iban a tener igual protagonismo que los Cambridge? Los Cambridge son herederos, ni hasta las mismas York, que son princesas de nacimiento, pueden cambiarlo, pero Megan quería ser igual, ¿acaso no sabe nada? Potsy Meow escribió, pobre Beatriz, la están haciendo tonta, la otra estaba celebrando que se casó, y se sacaron la lotería, por cazar al hombre con ella, esto suena muy maquiavélico, Potsy, saludos. Avic 87 escribe, suena a que será un libro irrisorio y estúpido, Mari Carmen Pacheco opina, todos renunciaron a todo, a no ser que falte una neurona, Manuela Reynoso, esta mujer quería que la realeza, la recibiera con aplausos, besos y apapachos, anda mal de la cabeza, Carola Hernández escribe, este paranarcisista, que sean convencidos que el mundo les debe agradecer, su pobre existencia deberían confesar sus privilegios, N y Dakota, todo es Megan, no ven más nada, Ana Lucía Osa escribe, esta mujer Megan es una manipuladora, Gabriela Cedolín escribe, jajajaja, y muchas caritas sonrientes, tenía años que no oía ese dicho, donde hay pelo hay alegría, lo decía un tío mío, muy sabio tu tío Gabriela, muy sabio tu tío, Consuelo MF escribió, puras víboras en esa familia real, está mejor que se hayan retirado Harry y Megan, a H opina, parece que el matrimonio de Beatriz, ya va empezando mal, incluyendo a terceros tan rápido, y ni en relación a su hijo, es que feo, ahora entiendo la urgencia del matrimonio, bueno, y en relación al libro de Omid, no es de asombro, lo que se ha detallado, es algo que ya todos sabíamos, pero queda más evidenciado, que la monarquía es una familia podrida y mala, me alegro que Harry y su hermosa familia, estén lejos de ahí, Tadeo Killian escribió, me da gracia las que dicen, que Megan inventó lo de William y Rose Hanbury, claro, ella los obligó a los dos, a ir a un bar de noche, sin sus respectivas parejas, y los obligó a sacarse una foto, uno cerca del otro, y luego la filtró ella misma a la prensa, sabía que Megan Bella es poderosa, pero no sabía que tanto, Gabriela J escribe, la verdad es que esos extractos están clarísimos, y evidentemente llama más la atención, para tenerlo ya en nuestras manos, buen trabajo de Caroline y Omid, definitivamente, todo lo que se ha podido ver, se sabía y era evidente, Tadeo Killian escribe, Omid dijo al principio, que el libro está realizado, con entrevistas cercanas, a Megan jamás dijo, que entrevistó a ella o a Harry, Megan Bella y Harry jamás promocionaron el libro, pero siempre confió en Omid, y por algo es best seller, María Bergalito opina, Tony es horrible, ya aburrida su vida, muchos saludos, pero no le creo en nada, y Sonia Mendoza concluye diciendo, ellos se hicieron bien en salir, porque ella hubiera terminado como Lady Di, Bueno y eso es todo por el día de hoy, y recuerda que en el video de mañana, aparecerán algunos de los comentarios, que se escriban hoy en este video, ustedes son las estrellas de este canal, por último no olvides suscribirte, para que puedas seguir recibiendo notas, como estas, te despide tu amigo Tony Miskatonic, y te deseo un buen día. ¡Gracias!